En las elecciones nosotros ya estamos ultimando los detalles en cuanto a los locales de votación, los maletines también, ya viendo cómo hacer con el tema de los miembros de la Junta Cívica. En ese contexto hoy van a estar llegando desde, ya partieron los maletines electorales desde la sede central de la justicia electoral para que podamos tener nosotros ya acá y queda bajo resguardo de lo que va a ser la calle de nuestra oficina. Ahora ya lo que va a ser las elecciones municipales, perdón, de las elecciones para gobernador de este domingo. Así es que para que podamos tener un panorama de lo que va a ser esta elección, en el Guairá están habilitados 160 mil aproximadamente de electores que van a poder sufragar. En la ciudad de Villarrica tenemos aproximadamente 50 mil electores habilitados para que puedan sufragar el domingo en sus respectivos locales de votación y para tener un poquito en cuenta también, y la gente y los electores no se confundan, van a estar votando en los lugares donde suelen ir a acudir a elegirle a su candidato, para lo cual están habilitados 19 locales de votación en nuestro distrito de Villarrica y a nivel Guairá están habilitados 58 locales de votación para que nosotros podamos tener también los miembros de mesa. Se fueron designados los miembros de la Junta Cívica quienes son los que están atribuidos para poder arbitrar la conformación de los miembros de mesa en ese día. ¿Cómo se estarían realizando las votaciones este domingo? ¿Van a ser por máquinas electrónicas o van a ser por papeletas? Ya van a ser por papeletas, ya la auditoría se hizo, ya se envió también una muestra, se publicó una muestra también en la página de la Justicia Electoral para que la ciudadanía conozca. Sabemos que cuando hablamos de papeleta hablamos de que el elector tiene que marcar el candidato de su presenferencia para que pueda ser un voto válido. Ahora deberá marcar dentro de la cuadrícula que le corresponda a ese candidato para que el voto sea válido. Con la cédula de identidad, acercarse al lugar de votación en su mesa respectiva, donde los miembros de mesa potejan si es el elector, efectivamente está en el padrón, y si es la persona que dice ser enfrente en caso de que sea la cédula que esté vencida para poder votar con ello. Así es que, para que la ciudadanía sepa, se van a utilizar papeletas en este domingo. Las votaciones van a ir de 7 a 17 horas en todo el departamento del güey. Ya que se tiene solamente un candidato para estas elecciones, ¿con cuántos votos ya estaría ganando esta persona? Y el Código Electoral establece mayoría simple, pero deberán estar habilitadas más del 51% de mesas electorales para que pueda tener también legitimidad esa elección. Así es que vamos a estar habilitando esa mesa con los miembros de la Junta Cívica a partir de las 6 de la mañana para que las elecciones puedan llevarse a cabo con total normalidad también. Así es que, el Código Electoral, repito nuevamente, establece que con mayoría simple ya el candidato que es de la lista única ya puede ser proclamado y después hacer posición de su cargo el 21 de enero, como lo establece el cronograma electoral. En cuanto a lo que es la propaganda electoral, ¿hasta cuándo va esto? Y esto hoy está en las 23.59, ¿verdad? Todo en una elección general, todo lo que establece el Código Electoral también se aplica de forma tajante, ¿verdad? Y sabemos que la propaganda electoral y la justicia electoral, nosotros estamos en forma permanente, los encargados de prensa están informando a la ciudadanía todas las prohibiciones respecto a lo que va a ser esta elección general en el departamento de Guaira, a la par que estamos también organizando nuestras elecciones.